A mí me parece que la tal Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc, es, a mi juicio, de los peores elementos que tiene la oposición visibles. Desde que llegó ha estado metida en escándalo tras escándalo, que si sus camionetas, que si las pelotas regalando dinero, que si esta agresión a policías, no, 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 a ver. Si hay un personaje difícil de defender de la oposición en la Ciudad de México, es Sandra Cuevas. A mí me parece que la tal Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc, es, a mi juicio, de los peores elementos que tiene la oposición visibles. Bienvenidos amigos a una nueva vez de información más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para Estadística Política. Antes que nada, te deseo que tengas un excelente día. De igual manera, te invito a que le des me gusta al video y lo compartas en tus redes sociales. Pues amigos, no le llegaron al precio a Lore de Mola, abandona a Panistas y se va contra Sandra Cuevas. No le llegaron el precio en esta ocasión. Hasta Lore de Mola despotricó en contra de Sandra Cuevas por conflictiva, dice. Es lo peor de la oposición en la Ciudad de México. Vamos a escuchar parte de lo que dijo, como ya escuchamos en un inicio del video, Lore de Mola acerca de Sandra Cuevas. Escuchemos con atención. A mí me parece que la tal Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc, es, a mi juicio, de los peores elementos que tiene la oposición visibles. Desde que llegó ha estado metida en escándalo tras escándalo. Que si sus camionetas, que si las pelotas regalando dinero, que si esta agresión a policías. Pues no, 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 a ver. Si hay un personaje difícil de defender de la oposición en la Ciudad de México, es Sandra Cuevas. Bueno, pues esto es lo que sale a decir Loret de Mola acerca de Sandra Cuevas. También hay que mencionar que Sandra Cuevas, pues no le fue muy bien y cometió un grave error en esta entrevista. Escuchemos parte de lo que dijo. ¿Tienes miedo de pisar la cárcel? Dices que es una persecución política. ¿Crees que pueda llegar hasta ese punto? Puede llegar a todo, por supuesto. Tienen el poder, tienen las instituciones. Tienen además el odio de haber perdido un alta al día como Cuauhtémoc. Todo puede pasar. Y lo hemos visto. Aquí hay dos formas que utilizan tanto el presidente de la República Mexicana como la doctora Claudia Sheinbaum-Parn. Hay dos formas para silenciar a una persona incómoda o que les incomoda. Uno, desapareciéndolos, quitándoles la vida como ocurre con muchos periodistas. O dos, te forman este tipo de situaciones y entonces vas a prisión. Y me siento muy bien, me siento muy contenta. Yo confío mucho en Dios y sé que las cosas se van a arreglar. Es una situación complicada, sí lo es, porque estamos ante una jefa de gobierno que armó un montaje con dos policías. Señala eso como persecución política. Es una persecución política, definitivamente. De la doctora Claudia Sheinbaum-Parn. Bueno, grave las acusaciones que hace Sandra Cuevas. Tendría que pues mínimo tener la moral de presentar las evidencias y sostener lo que dice. Mientras tanto, pues Lore de Mola ya le dio la espalda a estos panistas. Y obviamente, pues como no le llegaron al precio. Recuerden que Sandra Cuevas ha metido hasta en la nómina a Carlos Alarraqui. Esto está comprobado, inclusive salía en nómina transparente, precisamente donde Carlos Alarraqui estaba como asesor de la alcaldía. Al parecer, asesor, ¿no? Vamos a ver el tipo de personal. Subdirector clase B, perdón. Estaba teniendo un ingreso, un ingreso, perdón, bruto de 40 mil pesos mensuales. Pues entonces, no llegaron las negociaciones con Lore de Mola. Y mientras tanto, ya sale a atacarlos. Y es que, hablando de Lore de Mola, que por cierto, publica este tuit en redes sociales. Dice, se ve que está muy ardidito Lore de Mola. Dice, pensar que todo es porque sigue sin poder justificar que su hijo, el hijo del presidente, se da una vida de millonario sin trabajar. Pero, pues, sabemos que su esposa trabaja, él trabaja, pero, pues, a Lore de Mola le gusta demeritar, ¿no? El trabajo de las mujeres, al parecer. Pero también él debe saber que su esposa ha tenido, pues, unos trabajos bastantes redituables. No solo a Lore de Mola, sino hasta a la esposa de él. Y es por ello que hasta le salen a contestar de esta manera. Y esto nos va a llevar a esa parte, dice. El hijo del presidente rentó una casa, no la compró. Tú sí compraste 13 lujosas residencias en la Ciudad de México. Una de ellas aproximadamente con valor de 50 millones de pesos. Y el dinero con el que te paga Latinos proviene del sector salud. 4.500 millones de pesos del gobierno de Michoacán. Y 500 millones de otros 10 estados. Pero, ¿a poco, así como Loret ganan todos los periodistas en México? Según la investigación de Contralínea, Yaver Berenice, esposa de Carlos Loret, es dueña de al menos ocho departamentos cuyo valor conjunto ronda los 100 millones de pesos. Y es que esto es una conducta y riqueza inexplicable de Loret, quien no tiene una carrera de años dentro del periodismo. Ejemplifica el grado de corrupción que alcanza muchas figuras emblemáticas de la prensa. Seguirán todos diciendo que son Loret. Y es que, pues, la esposa de Loret, pues, según los datos relativos a la propiedad de cada uno de los departamentos que tiene, fueron corroborados ante el registro público de la propiedad de la Ciudad de México. Trece departamentos solo en la capital del país, ¿eh? Aparte está el otro departamento en Miami pagado por Loret de Contado en el año 2010. Si no me equivoco es en el edificio Bellamer, ¿no? En Brink Avenue, que casualmente era vecino de Genaro García Luna. Y es que también la esposa de Loret de Mola y la hermana de ella acumulan al menos unos departamentos con valor de 100 millones de pesos. De acuerdo con los documentos del Registro Público de la Propiedad y el Comercio Loret de Mola, Ruth Berenice y Paola Llaver, esposa y cuñada de Loret de Mola, poseen 13 propiedades inmobiliarias solo en la Ciudad de México y una de ellas tiene un valor de casi 50 millones de pesos. Inmueble que está a nombre de Loret de Mola y su esposa. Esta propiedad ubicada en la Alcaldía Benito Juárez fue adquirida por la pareja en 2014 durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Otro departamento a nombre del matrimonio se encuentra en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Su valor es de 6.900.000 pesos y fue adquirido en 2007. Cabe señalar que pues así como dicen que la nuera del presidente López Obrador pues casualmente le dan unos contratos pues machuchones cuando trabajaba para esta empresa energética extranjera pero miren también la esposa de Loret de Mola pues recibió la suma de 428 millones de pesos a través de un procedimiento de adjudicación directa en el sexenio de Enrique Peña Nieto o Peñamiento ¿no? Como digan, es casi lo mismo. Y bueno, esto es con respecto pues a Loret de Mola. Imagínense, o sea que el financiamiento a Latinos y a Loret provino del saqueo del sector salud, ponen acá y luego andan diciendo a los opositores pues que no hay medicamentos, no hay dinero para las medicinas pues ya vemos por qué ¿no? Ese supuesto desabasto. Dice, ninguno de los más grandes periodistas del mundo ha sido millonario. El premio Nobel Svetlana Alexievich, periodista tiene una vida modesta. Solo en México un periodista puede amasar fortunas millonarias como Carlos Loret López Dóriga y proviene de recursos públicos. Pues así la situación con estos periodistas y hasta el mismo presidente salió a decirlo en la conferencia de prensa mañanera. Escuchemos. Se deben de sentir muy orgullosos. Cruzaron el pantano y no se mancharon. Y no era fácil, porque durante todo el periodo neoliberal era entregar subvención para silenciar a los medios con la máxima de obedecer y callar, aplaudir y callar. Y hubieron los que resistieron, que no cayeron en la tentación. Esos merecen todo nuestro respeto. Pero otros se volvieron inmensamente ricos, mansiones, departamentos en el extranjero, hasta yates, periodistas que recibían y siguen recibiendo dinero para defender al régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Por eso sigo convocando a que todos demos a conocer nuestros bienes. Yo tengo menos bienes que esos periodistas. Si comparo lo que tengo con la gente más humilde, soy un potentado. Pero si comparo lo que tengo con lo que poseen algunos periodistas, pues soy pobre, porque es increíble lo que tienen. Y no estoy hablando de las empresas, ahí sí soy del grupo que más quiero, el de los de pobreza extrema, en comparación con los machuchones. Pues así lo dijo el presidente de la República. Pues amigos, ni Lore de Mola sabe cómo defender a la propia Sandra Cuevas y abandona así a los panistas. Dale me gusta a este video, compártelo en tus redes sociales, nos estaremos viendo en una próxima videoinformación. Y te invito a los canales de tus amigos de Legión Vanguardia, Notivega, Vecino Político, y también a los demás canales, perdón, a las demás páginas en mis redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Y pues nos estaremos viendo en un próximo video. Si fue de tu lado esta videoinformación, dale me gusta, compártelo, y nos vemos en una próxima videoinformación. Recuerda que los números siempre sean exactos, si no es un fraude. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.